¿Cómo puedo hacer para continuar sin ti? Si pones distinción a mi existir Si miro a las estrellas de donde yo te saqué Toditas son muy bellas con la mejor me quedé ¿Cómo puedo hacer? Ay, menos mal que estás aquí Dándole otro color a mi existir Si miro a las estrellas de donde yo te baqué Toditas son muy bellas con la mejor me quedé ¿Cómo puedo hacer? Ay, menos mal que estás aquí Desvelándome con tu fervor Y apoyándome con la locura buena De este amor que del mundo es el mejor Me enseñaste a calcinar Los fantasmas que ahuyentaban las ganas De ser feliz Si miro a las estrellas de donde yo te saqué Toditas son muy bellas con la mejor me quedé No es que quiera hablar de más, pero es verdad Uno es que quiera presumir mi realidad Yo era un eco que anhelaba que encontrar Un oído que me quisiera escuchar ¿Cómo puedo hacer? Menos mal que estás aquí Desvelándome con tu fervor Y apoyándome con la locura buena De este amor que del mundo es el mejor Me enseñaste a calcinar Los fantasmas que ahuyentaban las ganas Las ganas de aumentar ¿Cómo puedo hacer para continuar sin ti? Dándome control y distinción y comprensión a nuestro amor ¿Cómo puedo hacer para continuar sin ti? Me enseñaste a calcinar Los fantasmas que ahuyentaban las ganas Los fantasmas que ahuyentaban las ganas De ser feliz